Los pobres son necesarios, güey. Los pobres son los que mantienen funcionando este país, güey. Los pobres son los cimientos, güey, del capitalismo. Vivimos a base de la prole. Sí, güey, es que esto es como... Hay una película, güey, que se llama Un día sin mexicanos, güey. Que habla de qué pasaría en Estados Unidos, güey, si todos los mexicanos desaparecieran de Estados Unidos, güey. De cómo se iría a la mierda de Estados Unidos, güey. Porque los mexicanos son la gente pobre que limpian los jardines, güey, que destapan las cañerías. Son los que mantienen como funcionando Estados Unidos, güey. Entonces, imagínense esa película, güey, pero versión México, güey. Y en vez de mexicanos, que sean pobres, güey. Un día sin pobres, güey. Desaparece, güey. Arden llamas todo México, güey. El pobre es pobre porque quiere, nada más que sea ni el caso, güey. El pobre es pobre porque es lo que le tocó a la verdad. Ya está, güey, vamos a cambiar escena, vamos con los memes, güey. Se incendia camión en Hermosillo y los pasajeros se niegan a bajarse a la idea que hace más calor afuera. No, mamá, primo, así no se juega al twister. La bola blanca es como una mujer, Pedro. Si sabes cómo pegarle a lo que quiere. Hará lo que tú quieras. Guau, gran dicha, ¿ves? Cuando hace frío en Chernobyl por la mañana. Pedro Parques y el Tony Estrella. Ah, caray, ese transforme no lo conozco. Penetrón. Conéctate y di que eres pobre. Soy pobre, es la contraseña. Voy a tomarlo, pero me ofende muchísimo. Mira, podría ser, conéctate y di que eres pobre. Y le pones, no puedo tener hijos. No debo. Habla experto en Chespirito. Ah, míralo. El chavo vive. Miguel Arias, psicólogo experto en memes. Ah, no manches, yo también, güey. A mí no, porque a mí no me dicen psicólogo. Técnicamente estoy mejor preparado que ese güey. Felipe Castillo, ilustrador y maestro Pokémon. Eh, yo también soy vuestro Pokémon, ¿sabes? Coralep, hable carrera de técnico en autotransporte. ¿Por qué no pusieron esa carrera cuando estaba yo, güey? No, nos esperamos a que salieras tú para meter la carrera. Coralep, tamos limpa. Está bien buena, intensamente dos. Creo que esta es la versión de Veracruz. Buenas noches, me da dos pizzas. ¿Son familiares? No, son putos, pero tienen nada. Cuando el cliente me pregunta si el cable de 25 pesos es original. ¿Cómo crees, puñetas? ¿Alegría? A la ver. Ah, hijo, el morro que dice, tengo varios culos. La escopeta, la fuzcas en Veracruz. Tú que vas a saber lo que es un nerfeo si no estuviste cuando le quitaron las bolsitas de mermelada a las arcohíras. Regio, viendo cómo las presas empiezan a llegar a su capacidad máxima. Miren, es mía de suerte, pero en tres meses misteriosamente se vacían a la par del aumento de producción de cervecería. Tu suerte acaba de terminarse. Estudios confirman que las madres estrictas son las que forman hijos más exitosos. Vaya, su hijo es genial. ¿Qué tan fuerte tuvo que golpearlo? Muy fuerte. USA. Somos campeones del mundo. El mundo que participa en sus competencias. Estados Unidos. Cualquier pizza es individual si confías en ti mismo. Si tienes fe en tu habilidad de tragar. Para mí, localidad locomotora es normalidad normalotora. Ah, qué cuidado está esta piñata, güey. ¿Qué es tostada de tinga? Una tostada cuando le ponen tinga. ¿Qué es tinga? Lo que le ponen a la tostada. ¿Alguien puede explicarle al subnormal del lanzacohete que si le dispara él también muere? Una nueva emoción. ¿Quieren porro? Hellboy. Hellboy a la bestia. Se puso todo el bote, ¿no? Tu nueva planta escuchándote decir. Ojalá esta no se me muera. No eres capaz de mantener una planta con vida y va a tener un hijo a la vez. Hey, hola, ¿cómo estás? Necesita una buena respuesta. Rápido, vamos a su cabeza. Todos. Se fue una a la otra. Con razón tarda la basura en pasar por la casa. Cuando pides unas alitas en Veracruz. Le pregunté por Goku y se enojó. Cuando juego con esta cámara. Más rápido que Flash. Estoy solo en mi casa. Estabas. Ábreme un lado, bestia. El men llegando en cero coma. Llevo 35 páginas. Me duele la mano. ¿Te va a doler más? Con lo que te voy a decir. Puerco, güey. No mames. Tienes en hojas blancas. Quizá no siempre deberíamos matar a los demonios de forma tan violenta. ¿Qué acabas de decir? Culpo a Japón por mi gusto por los muslos. Jajaja, por el cochile. Josefina que le dicen José. Daniel que le dicen Dani. El que duerme con aire. El que duerme con ventilador. El que duerme con tu señora. Mi compa, usted está andando aburrido. ¿Vería 1107 capítulos de One Piece? Al chile sí, güey. El día que yo aprenda a discutir sin trabar me van a valer bien. ¿A qué edad te enteraste que esas marcas en el volante significan bocina? Para que los conductores ciegos no tengan problemas en encontrar. Está mentiroso, güey. Es para que puedas tocar el claxo sin tener que voltear. Sin tener que bajar la mirada, puñeta. No le hagan caso. Son memes. Son memes, güey. Cuando vean un meme, güey. Recuerden que es un meme. A ver, aniveladísimo. Tal vez todo esto es lo que pasa cuando creces. Te arrepientes de meterle dinero al fornado. Comienza a llover todo. Netflix y un café, güey. Yo rumbo al Halle. Seguramente es hijo de pobre. Por si se me atraviesa una mamá soltera. Con huevito chopecha. La ruta de Colón. Es por la derecha, izquierda, todo recto. Derecha, izquierda, para atrás. Veo fantasmas. El Pac-Man con los fantasmas. Ah, bueno. Casi sacudo al pobre perro, güey. Sacudir antes de... O sea, agitar antes de usar, güey. La botella, no el perro. En la iglesia preguntaron quién era Pedro. Yo dije que un mapache. Ah, bueno, pa. Te quiero mucho, papá. Felicidades en tu día. Oye, andan contratando en Soriano. La que me gusta. Yo con cara de que sí bailo... Yo con cara de que sí bailo yo, güey. Así está la rata de mi casa. Aguanta, canija. Ya casi es quincena. Y vamos a salir de esta. Te lo prometo. Romero y Julieto en 2004. Hollywood logró encontrar una más fea que ese... Y mira que la tenían difícil, güey. Ya le saben. Ya le saben, güey. Estaba tranquilo en el bus hasta que... A una cuadra de Polonia. Ya casi llegamos. El único Kevin que sí responde por sus hijos, güey. El único Kevin que sí es responsable. ¿Y cómo le hiciste para cruzar a los United sin papeles? Como, güey. El megalodón en la TV. El megalodón en mi calle. El truco está en enamorarse de un corazón sincero. No de un físico pasajero. También ese güey tenía un castillo. No es pendejo. Se me fue. Era un príncipe. Estoy solita. ¿Quieres venir a mi casa? Trae protección. Pues, ¿qué hay en tu casa, güey? El vato. ¿A quién vamos a matar o qué? No, mami. Se le está metiendo Venom. Aquí desayunando con los monjes tibetanos. Los enviosos dirán que me anexaron. Estás en una cárcel de Bukele. Mi mamá te manda saludos. ¿Y qué cómo estás? Dice. ¿Y qué cómo va tu negocio? Dice. ¿Y qué vuelvas conmigo? Dice. Aj, hijo. Así salen a rodar los bikers en Veracruz. Ya ábrela, güey. Ya destapa la perro. Nunca adelante si estás en doble línea o en curva. Este güey adelantando en curva de doble línea. Los termosillos deberían vender sombreros de esos, ¿no? Oye, sí, es cierto, güey. Iría millonaria, loco. Una gorra, güey, que la visera, güey. Sea un panel solar a la ver... Y con un cablecito para que lo traigas en la bolsa todo el tiempo cargando el teléfono. Iría millonaria, güey. Se la regalo a la ver... Para los que nunca han visto un árbol de tutti-frutti. Y la policía de tu país es profesional, pues. Policía va a cerrar karaoke y termina cantando. Imagínate tener un entrenamiento militar durante años para que te hagan esto. El arqui mirando las paredes de las casas construidas por otros arquitectos para luego decir que son humedades y cobrar reparación. Deja que Jesús tome el control de tus emociones. Él sabe qué hacer. No supo ni escoger a sus amigos. Ya mero va a estar confiando en... Ya mero voy a estar confiando en sus elecciones. Pa, los quiero. Gracias hija, nosotros también te queremos. Fans de Fortnite después de tumbarle la construcción al albañil de la obra. Fans de Animal Crossing cuando tienen que pagar impuestos. Uf, juegazo. Hola, Shokukomi. Ah, Shoko. Shokukomi. Ah, con letra, está bien. Ella quiso decir hola Gohan de Dragon Ball Z. No importa tu forma ni tu estilo de animación. Para mí eres la pony que me enseñó el valor de la frase. ¿Cómo puta mierda me dijiste? ¿Cómo no va a ser lo mismo el mundo? Literalmente. Adolescente de Taiwán. Despierta de un coma de 62 días con las palabras filete de pollo. Por favor, despiérdate. Necesitamos filete de pollo. Y abrió los ojos. Se corta. Todos podemos ver los Pokémon, hijo. Tú eres el único que no puede. Qué c***o los papás. Ponerse apodos, güey. Mujeres, te llamaremos Isa porque se llama Isabela. Te llamaremos Autogol. Lo hicieron sin querer. Mi compa, ¿es en serio lo que te digo o no me crees? Su historia. Un charco de agua en el Nether. Los sueños son historias que te cuentan los fantasmas al oído, güey. Pinches fantasmas pajeros. Puro porno es lo que yo sueño. Nada tiene mejores efectos especiales que Avatar. Excepto cuando el señor Barriga aplasta a Don Ramón. ¿Quién sabe cómo ch***o si son? Cuando todos los latinos nos estamos discriminando, insultando y riéndonos de nosotros mismos. Pero el español se ríe más fuerte. Cállese, p***o. Yo solo quiero un chico que valore el corazón. Que me valore. Yo te valoro, sí, pero tú eres feo. Qué bien, ¿eh? Metroid Prime 4 Beyond, güey. Ese juegazo, güey. Fans de Metroid, güey. Fans de Silkson, güey. Yo gané, carajo. Fierro, por fin se llenó la presa de Nuevo León. Su suerte acaba de terminarse ya Coca-Cola. En Guadalajara. ¿Les dicen farmacia en Guadalajara o farmacia de aquí? ¿Cómo ven? ¿Qué va el capuchino, güey? ¿En China le dicen capuchino o capu de aquí? Descansa mientras llueve, campeón. Te lo mereces. Si estos cabros hacen los sueños, me pregunto cómo lo hicieron cuando soñé que estaba... ¿Cómo lo hicieron, güey? ¿Cómo calmar a una mujer trans? Señor, cálmese. Cálmese a la b***. ¿Cómo olvidar las compras en supermercado en el 2020? Esto es con cubrebocas. Míralo. Con cótes. Adulto con salario mínimo. Adolescente con salario mínimo. No voy a apoyar a la mediocre selección nacional de México. México gana por 1-0, güey. Yo en corto. Despertó México, cabrón. 50 gramos de perigo. Lo vete, güey. Es una feria eso, güey. Te miré. Estabas tan bonita transexual. Mi mamá quiso comprar una olla de presión de oferta. Y bueno, sí la compró, pero yo les juro que no aguanto. ¿Cuántas te tomaste? Ninguna. Voy agarrando porque parás y gimnasio, mi jefe. Evento canónico hispano. A todos les pasó, güey. Sí, es cierto. Yo fui ese niño alguna vez. Insultos en el año 2050. Tu mamá lloró porque Justin Bieber va a ser papá. Metalero según Disney. Metalero según Netflix. Metalero según Abón. Metaleros en la vida real. El zapato. El zapato. Y es la Elsa, güey. La Elsa de Frozen. Me busqué novia y se salió dolingo. Ya no lo necesito. Ojalá tuviera tu imaginación. ¿Cómo ser europeo? Nacer en un país de Europa. Che, ojalá supiera leer. ¿Cuántas copas tenés, boludo? Ojalá supiera leer. Cambia tu foto de perfil, por favor. No se ve nada profesional. Buenos días, licenciado. ¿Qué tiene de malo? ¿Tú qué crees? Has notado de todo el mundo la rule de la vieja. Se va la luz. Un insecto que nunca he visto. La linterna de mi cel. Una frase que me dejó intensamente dos. No sé cómo detener la ansiedad. Tal vez no se puede. Tal vez todo esto es lo que pasa cuando creces. Siente menos alegría. Alegría. Intensamente dos sería mejor película si tristeza y alegría hicieran. A ver, este pendejo. La depresión me coge duro y sin piedad en el sofá. Cuando la vida te ahorra la prueba de paternidad. Las orejonas, güey. ¿Estás listo? Sí, échale, Alberto. Ahí te va. Ahí te está quemando, México. Creí hermosas chicas para que eligieran a la que quisieran como waifu. Escogen al hombre que se transforma. Bueno, tú estás pendejo. ¿Qué hijo? Merillén, miéndote orgullosa porque también dices pura mamá. El chilango de gustos raros en la orgía, güey. Envuélvame en un bolí. Sabes que el clima va a estar feo cuando quitan a la muchacha del pronóstico y ponen al experto, güey. Pronóstico del tiempo, ¿verdad? Esto sí es cierto. La razón por la que los vampiros consumen sangre es porque contiene vitamina D y no pueden obtenerla del sol. ¿Alguna vez pensaste en eso? No, solo piensas en ti. Oye, qué feo. ¿Sí es cierto? Dush. ¿Qué ves, Billy? Billy, hay algo ahí entre los árboles. Nada mal, pero qué rica está Mavis. Nada mal, pero qué rica está Mavis. Película de mierda, pero qué rica está Mavis. Que la chica. Definitivamente me quiero... Hola, en camino. En cuatro estoy ahí. Minutos. Qué bueno que clavaste. Cuando le estoy enseñando a alguien en mi galería y de repente salgo mamá. Icazo, güey. Si lo piensas bien, el culo produce los tres estados de la materia. Sí es cierto. ¿Se acuerdan cuando los chetos costan cinco baros? Ah, qué tiempo. Día de la madre, güey. Día del padre. Los pueden hacer ejercicio. Con todo mi trálogo. Soy Thor, dios del trueno. Sosten mi pulque. Oh, no. Es imposible. Pasa algo malo, doctor. Hay un esqueleto dentro de su hijo. Ya volví. ¿Qué haces con mi bata sobrino? Nada, tío. Pero soy una furri. No te importa eso. Yo no juzgo. Yo culo a ese güey. Derivar fracciones. Se va. Pedro, Pedro, Pedro. Que deja los temazos. ¿Cuál es ese Pokémon? Ash el Pokémon no ha parado de decir Scyther, Scyther, Scyther. Desde que lo encontraste eres imbécil. Y ya está, pues muchas gracias a todos los que mandaron sus memes, a todos los que dejaron sus likes, a los que se suscribieron, a los que se volvieron miembros, a los que donaron y todo ese cotorreo. Yo soy Juan Gutiérrez y nos vemos en el próximo Directo Cósmico. Adiós. Se me cuidan, se lo lavan. Scyther, 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 Scyther.